Bien, estamos de retorno, vamos a conectarnos con el analista Jaime Dunn, al que le voy a dar la bienvenida en este programa. Siempre es especial conversar con él por la profundidad que le da los temas y por el conocimiento que tiene de cómo se mueve la economía, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Jaime, buenas tardes, gracias por atendernos. Lorena, buenas tardes, un gusto estar en tu programa nuevamente, un gusto. Muchas gracias. Bueno, Jaime, sé que no estás en el país, pero de todas maneras estarás tú siguiendo para hacer el análisis, todo lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos por un lado mineros, tenemos el propio discurso del presidente que el día 8 de noviembre ha emitido para todo el país, hablando de algunas cifras económicas. Tenemos el tema de la deficiencia de dotación de combustibles. En fin, estamos en una situación, por lo menos decir, un poco delicada para los bolivianos. ¿Cómo analizas todo lo que ha mencionado el presidente Luis Arce en este su discurso del 8 de noviembre? Bueno, mira, Lorena, el discurso en sí para mí fue una sorpresa porque yo soy tremendamente optimista. Y bueno, ya hace unos meses atrás el presidente había hablado de que se había tocado fondo en la economía boliviana, boliviana especialmente, o sea, dijo, se tocó fondo con el tema hidrocarburos y como los hidrocarburos son el combustible también del modelo económico, social, comunitario, productivo, se habría entendido que se había tocado fondo en la economía. Y la verdad, sinceramente, aunque las posibilidades eran ínfimas, yo era optimista de que el presidente en su discurso iba justamente a hablar del tema, ¿no? De que evidentemente se ha tocado fondo, iba a haber de alguna manera un redireccionamiento, en el manejo de la economía, pero la sorpresa fue que no sucedió tal cosa y básicamente lo que se dijo es que todo estaba bien y simplemente habían temas atribuibles a la economía internacional o a otros gobiernos, a otros periodos, y por eso la economía estaba con, digamos, ciertas dificultades. Pero creo que fue un momento muy propicio para reconocer que las cosas no están bien. Y encima se habla de nuevas empresas, más de 150 empresas públicas, que en el cálculo rápido son casi 3.500 millones de bolivianos adicionales de inversión pública y la pregunta es de dónde saldrán los recursos, ¿no? Entonces creo que ha sido, además, un discurso donde el presidente Arce habla de temas económicos, falta de hidrocarburos también, ya lo hizo cuando dijo que tocamos fondo, y eso fue también producto de las políticas de cuando era ministro. Hasta pareció que hay dos Luis Arces catacorras, ¿no es cierto? Obviamente el presidente un poquito criticando al ministro. De todo este, de esta coyuntura, sobre todo económica que estamos viviendo, querido Jaime, ¿cuál es para ti el problema más delicado que tiene el país en temas de captación de recursos y de inversión? Mira, aunque suene increíble, el problema del país, creo yo, no es tanto un problema de falta de ingresos, porque a pesar de que han caído los ingresos, obviamente, porque han caído las exportaciones, ha caído, por supuesto, las reservas. Sin embargo, cuando vemos históricamente, aún tener exportaciones de hidrocarburos de más de 2.800 millones de dólares, o cerca de los 3.000 millones de dólares, nos muestra que el país, evidentemente, tiene ingresos muy menores a los que eran antes, pero sin embargo, a pesar de todo eso, hay ingresos considerables. Entonces, el problema, más que falta de ingresos, se vuelve un problema que el gasto es el que no ha bajado, porque la lógica nos dice que si tus ingresos se han reducido y tú bajarías tus gastos, encontrarías el equilibrio de alguna manera, pero lamentablemente en Bolivia no pasa eso, ¿no? ¿Qué gobierno hace unos 10, 15 años, perdón, qué gobierno anterior no hubiese querido tener, no es cierto, los ingresos que todavía se tienen hoy? Pero ese es el tema, que no se baja el gasto público principalmente, que es obviamente lo que está consumiendo una cantidad importante de recursos. Hace pocos días, y a propósito del mensaje del presidente, escuchábamos a un senador específicamente decir, nosotros ya no estamos viviendo de, obviamente, la platita que entra por el gas, estamos viviendo del oro, a propósito también de lo que estás viendo con los cooperativistas que están aquí en la Ciudad de La Paz. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo la verdad que estaría en desacuerdo con eso, porque si la referencia se hacía que los ingresos del gas han sido reemplazados por los ingresos del oro, esos ingresos del gas, y esto es fundamental de entender, Lorena, los ingresos del gas significaba de que del 100% que se vendía, el 85% básicamente en impuestos y regalías se producía a favor del Estado boliviano. En el caso del oro, la misma cantidad de venta en oro, no es cierto, de explotación en oro, apenas deja para el país como 70, 80 millones de dólares. ¿Por qué? Porque obviamente los productores auríferos, los dineros auríferos, las cooperativas pagan menos del 3% en impuestos, pues, es el 85% digamos que se paga en la industria de hidrocarburos. Entonces, no es que hemos pasado a vivir de uno al otro, definitivamente no, más bien todo lo contrario, es complejo pensar de que se explotan recursos naturales, como es este caso del oro, por montos similares a los hidrocarburos, pero los ingresos para el Estado son íntimos. Amén, querido Jaime, de también nombrar que esta gente que se dedica al rescate del oro tiene diésel subvencionado. Totalmente. No solo eso, ¿no es cierto? Tienen diésel subvencionado, no respetan el medio ambiente, crean un daño medioambiental obviamente muy grande, mucho del oro, también, Lorena, tengamos claro, mucho del oro que se exporta de Bolivia, también es oro que ha entrado de Bolivia, de Venezuela, del Brasil, y eso está haciendo remos el ámbito de la acción del oro y el daño. Tiene, es, muy placer, lo que no es correcto. Bien, estamos con un poquito de dificultades en el tema técnico, no sé, le vamos a pedir a Control que nos ayude con esto, entre tanto, yo te voy haciendo alguna pregunta. ¿Qué esperarías de la reunión que tiene el presidente el día lunes con los cooperativistas? ¿Qué esperaríamos los bolivianos de esto? Es muy importante saber en qué se va a quedar, porque, claro, hay sectores que dicen por qué a los cooperativistas se les va a posibilitar este aportar al Estado, al erario nacional, en menor, mucha menor cantidad que, por supuesto, que aportan los otros sectores, Jaime. Correcto. Creo que es un momento, una prueba de fuego para el poder ejecutivo, especialmente para el presidente, porque a pesar de que hasta la fecha hemos visto con muchas políticas de Estado de que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, este es un chance otra vez, y otra vez voy a ser optimista, como fui con el discurso, de que el presidente pueda rayar la cancha y decir, señores, todos somos bolivianos, todos tenemos que tener el mismo respeto y somos iguales ante la ley, y por lo tanto, si ustedes explotan, tienen que hacerlo cuidando el medio ambiente, bajo las normas vigentes de este país, y fundamentalmente pagando los impuestos que tengan que pagar. Fíjate, el otro problema detrás de todo esto es que las cooperativas ni siquiera cumplen con la ley de cooperativas. Se supone que el cooperativismo es una función, actividad económica básicamente de subsistencia, donde el cooperativista minero rescata básicamente residuos, ¿no es cierto?, de mineros, y por eso no paga impuestos, porque está, repito, en un nivel de subsistencia básicamente, pero sin embargo hemos visto que detrás de los cooperativistas hay grandes multinacionales, los cooperativistas están asociados a empresas chinas, a empresas colombianas, peruanas, etcétera, etcétera, entonces son grandes empresarios escondiéndose bajo la etiqueta de cooperativista, y eso hace que no seamos todos los bolivianos iguales ante la ley. Entonces, ojalá haya un resultado donde más bien se mande un mensaje de que ese tipo de preferencias, y ese tipo lo voy a poner en maneras, de una manera mucho más burla, ese tipo de mañuderías no se debe continuar haciendo en el país. Bien, la última pregunta, querido Jaime, antes de despedirnos, ¿en qué medida el ámbito internacional, estamos hablando de los BRICS, estamos hablando de la aceptación de Bolivia en el Mercosur, también del bloque de la CAN, estos bloques integracionistas, y en qué medida lo que está sucediendo en el mundo, tenemos dos guerras, una en Ucrania, la otra en el Medio Oriente, ¿en qué medida puede influir a la economía que van desarrollando los países latinoamericanos, específicamente Bolivia? Bueno, esa es una interesante pregunta, porque depende de los momentos históricos en los que uno está por el tema de los precios de los commodities, a veces te afectaba de manera positiva, pero ahora es prácticamente de manera negativa. Me explico. Cuando Bolivia, antes de abril del 2022, tenía más exportaciones de hidrocarburos que importaciones de hidrocarburos, es decir, teníamos una balanza comercial energética positiva, este tipo de eventos, aunque sean muy negativos en el mundo y para el mundo, repercutían de manera positiva porque hacían subir el precio de los hidrocarburos y eso significaba más ingresos para el país. Hoy en día eso se ha dado la vuelta y lamentablemente el incremento del precio de los hidrocarburos, teniendo nosotros la balanza energética en contra, es decir, importamos más diésel y gasolina que lo que exportamos en gas, ahora se ha vuelto un tema negativo. Y eso ya se ve cuando vemos la balanza comercial, cuando vemos el precio de los hidrocarburos y el costo de la subvención, se está poniendo mucha presión al erario público. Querido Jaime, te mando un saludo cariñoso, será hasta otra oportunidad. Ojalá la próxima estemos aquí juntos en el estudio para no tener estas interferencias técnicas. Un gran abrazo, gracias por atendernos. Gracias Lorena, buenas tardes, chao.